Bienvenidos al módulo de álgebra lineal que va a aprender a manipular los operadores de las matrices que representa un sistema y para ello aprenderá cuatro elementos de competencia identificar las matrices de acuerdo con su tipo identificar operadores escalares con matrices organizar matrices de un sistema de ecuaciones identificar operadores entre matrices cómo lo va a aprender a través de actividades de enseñanza aprendizaje evaluación que son confrontando mi saber caracterizando matrices manipulando la matriz operando matrices entre sí reconociendo lo aprendido cada una de ellas contiene unas tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas en esta unidad didáctica usted tendrá la oportunidad de aprender a manipular los operadores de las matrices que representa un sistema también podrá identificar las matrices de acuerdo con su tipo identificar operadores escalares con matrices organizar matrices de un sistema ecuaciones identificar operadores entre matrices esto con el fin de tener los conceptos claros para el modelamiento matricial de un sistema de ecuaciones que interpreta el comportamiento de un fenómeno con sus procesos asimismo abordará el estudio de los conceptos relacionados con la definición de la matriz tipos de matrices como la nula identidad banda triangular superior triangular inferior producto de un escalar por una matriz determinante operaciones entre filas o columnas como pasos fundamentales para el concepto de inversa de una matriz suma resta y multiplicación saberes necesarios para poder aplicar cualquier técnica de solución de sistema de ecuaciones que se haya seleccionado para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las actividades propuestas que buscan el intercambio de conocimiento con integrantes del grupo facilitando la identificación de un sistema que representa un fenómeno por medio de matrices que con el intercambio de filas o columnas obtendrá una mejor organización de los procesos finalmente tenga en cuenta que los aprendizajes esperados los podrá alcanzar a través de la realización de tres actividades de enseñanza aprendizaje evaluación a saber caracterizando matrices manipulando la matriz y operando matrices entre sí que contienen las tareas interactivas de aprendizaje que lo llevarán paso a hacer la experiencia de aprendizaje